Hola a todos, de nuevo con ustedes aquí en TVNCTV para una nueva entrega y que podamos analizar un nuevo tópico de interés que nos permita conocer más de lo que está pasando en América y el mundo. Hoy traigo un comentario, los medios de prensa perdieron la brújula. Comparto con ustedes este trabajo al tiempo de que le pido, como lo vengo haciendo constantemente, que le den a la campanita, le den a seguir y que compartan este material con sus amistades y familiares a fin de que ellos también reciban un poco de la información que vertimos aquí en la plataforma y que compartimos en martilloyclavo.com, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las redes donde estamos conectados para que ustedes reciban una información a tiempo. Los medios de prensa perdieron la brújula. El Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump celebró una conferencia de prensa y los medios de comunicación lo presionaron incansablemente con preguntas sobre si dejaría la Casa Blanca. De hecho, pidiéndole reiteradamente que reconociera la derrota. La escena me recordó a la revolución cultural en China y cómo los medios atacaron a Liu Shaoqi. Liu Shaoqi, presidente de China entre 1959 y 1968, fue atacado por los medios de comunicación día y noche luego de que el líder comunista decidiera deshacerse de él. A los pocos días fue destituido, fue maltratado y murió solo, sin siquiera informar a su familia. En el crematorio, era un cuerpo anónimo. Los empleados no sabían que se trataba del expresidente chino. En todo el país se llevaron a cabo desfiles celebrando la caída del presidente Liu Shaoqi. Conforme iba creciendo en China, los medios de comunicación estatales comunistas eran la única voz a la que estaban expuestos. Nos dijeron que solo el Partido Comunista puede cuidar de la gente. Solo el socialismo es el camino correcto para la vida humana y el único camino para brindarnos una vida feliz. A medida que fui mayor, luego de emigrar a Estados Unidos y vivir una vida diferente, leer más y viajar más, comencé a entender que los medios comunistas son como un veneno, envenena las mentes y plagan a la sociedad. Los medios comunistas no están destinados a informar. Son una máquina que los comunistas crearon para mentir. Están hechos para ocultar la verdad y usar mentiras para controlar a la gente. No se trata de pequeñas mentiras. Son una máquina de mentiras que llevan sistemáticamente a toda la sociedad a creer en sus mentiras. Al impulsar una teoría, una narrativa, una ideología que está en contra de la naturaleza humana, en contra de la tradición humana y en contra de nuestra herencia cultural, pueden lavarle el cerebro de todo el país hasta tal punto que no exista un estándar sobre el bien y el mal. De hecho, establece el estándar opuesto. Lo malo está bien y lo bueno está mal. Los medios comunistas no están destinados a fomentar la comprensión mutua. Siembran división y crean odio. Los comunistas destruyen la sociedad humana conduciendo a la gente a grupos opuestos, creando odio y llevando a la gente a pelear. Debido a la propaganda comunista, los campesinos mataron a los terratenientes. Los trabajadores mataron a los dueños de negocios. Dentro de cada pequeño grupo, la gente también se mataba entre sí. Es por eso que en la Unión Soviética, los rusos mataron a los rusos. Y en la China comunista, los chinos han matado a los chinos. Bajo el comunismo, 80 millones de chinos han muerto, más que el número total de muertes en las dos guerras mundiales juntas. La propaganda comunista puede ser difícil de detectar porque disfraza sus perversas intenciones con corrección política. Los comunistas afirman estar sirviendo a la gente, logrando la igualdad y ayudando a los pobres. Suena a idealismo. Por eso, ha sido eficaz para atraer a los jóvenes. Antes de que el comunismo se apoderara de China, se autodenominaba el salvador del pueblo. Una vez que tomó el poder, los líderes comunistas estaban ocupados luchando por el poder entre ellos y disfrutando de la mejor vida. Los ricos se volvieron pobres y los pobres se volvieron más pobres. Aquí, en los Estados Unidos de América, podemos ver a nuestros medios actuando como los medios en los países comunistas. CNN, New York Times, etc., se disfrazan de buenas intenciones al decirnos que tenemos un grave problema con el racismo, al igual que los medios comunistas afirman estar sirviendo a la gente. De hecho, al impulsar esta narrativa de racismo, los medios están fomentando la división. No es casualidad que este verano viéramos a los jóvenes amotinarse e incendiar nuestras grandes ciudades. Fueron entrenados para odiar, al igual que en China, los comunistas entrenaron a la gente para odiar. Sin embargo, en China, la herramienta utilizada fue la lucha de clases. El racismo en Estados Unidos es para nuestros grandes medios de comunicación lo que fue la lucha de clases en la China. Al informar sobre Estados Unidos al mundo, los grandes medios de comunicación describen a Estados Unidos como perverso y dicen que debería sentirse culpable por su poder y prosperidad. Esto es similar a cómo los medios de comunicación en los países comunistas piden a los ricos que confiesen sus pecados. Los grandes medios de comunicación nos han dicho que Estados Unidos está en declive, que es exactamente lo que decía la propaganda de la Unión Soviética y lo que los medios del PSC han estado diciendo. Esos medios comunistas nunca, nunca han dejado de pedirle a Estados Unidos, el líder del mundo libre, que se dé por vencido. El día de acción de gracias vimos a los medios presionando a Donald Trump para que admita la derrota. De hecho, los grandes medios de comunicación nunca han aceptado a Trump como legítimo presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, según el Media Research Center, en los meses de marzo a mayo del 2020, la cobertura de Trump por ABC, CBS y NBC fue 94% negativa y en mayo la cobertura negativa alcanzó un 99.5%, sin precedentes en la historia de la comunicación de los Estados Unidos de América. Desde que Trump fue elegido, MRC ha encontrado regularmente la cobertura de las cadenas que fue 90% o más negativa contra el presidente. Esta unanimidad de perspectiva es lo que uno espera de los medios comunistas. Es un ataque propagandístico. Al igual que con la corrección política empleada por los comunistas, detrás de esta unanimidad hay una convicción de que Donald Trump y los conservadores simplemente no tienen derecho a opinar. Cientos y miles de personas se han presentado para exponer el fraude en las elecciones 2020, pero los medios no han informado lo que tienen que decir. Este es un control deliberado o censura de la voz de la gente y con esta posición lo que han hecho es matar al cuarto poder y fusilar la libertad de expresión y con ella la primera y segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América. Los ataques continuos contra el presidente Trump, la corrección política, el silenciamiento de los puntos de vista son todos sellos distintivos de la prensa al estilo comunista. Estados Unidos ha sido la envidia del mundo por su libertad y prosperidad y los medios estadounidenses han sido considerados el ejemplo de lo que fue una prensa libre hasta hace unos días. Los medios de otros países siguen a los medios estadounidenses y confían en ellos. ¿Seguimos teniendo medios libres independientes? Esta es una pregunta que uno se hace. Si Estados Unidos cae, todo el mundo libre va a caer con él. ¿Quién va a ganar? ¿Estados Unidos o los comunistas? Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos, por darle a la campanita y sobre todo gracias por compartir nuestras emisiones constantemente con sus amistades y con sus familiares. Un abrazo a todos desde la gran Babel de Hierro. No se olviden de darle a la campanita, darle a seguir y compartir. les recalcamos eso. Hasta entonces, Dios con todos. Dios con todos.